Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo top de repaso de una especie de clasificación, como yo, de los jugadores calidad-precio que voy recomendando. Hemos recomendado hace no mucho tiempo el último, que ha sido Zakaria. Eso hace que tengamos un jugador nuevo y eso hace que ya sean 18 los jugadores que tenemos en total analizados. Sí, ¿por qué no? Así que hoy se renova top porque además Zakaria ha revolucionado un poquito el top. Antes de enseñaros cómo va el top, un poquito de contexto, rapidísimo. Lo primero, esto está todo basado en mi opinión personal, sobre todo los jugadores que hay. Está basado en el uso que le doy a los jugadores, en los pequeños cambios que puedan tener las cartas, que últimamente están siendo muy pocos y no hay demasiados, cambios de precio, etc. Mi experiencia con ellos y además también está pensado para que nos entretengamos, que nadie esto lo tome como, no sé, a lo mejor nos volvemos locos. Entonces, quiero dejar claro eso. Últimamente estamos haciendo un top 15, es decir, se van a quedar tres jugadores fuera, pero no los desvelaremos hasta el final para que esto sea un poco más emocionante. Aquí cinco, seis días a la semana emitiendo y fútbol, entre otras cosas, pero principalmente y fútbol. Por aquí un vídeo anterior que quiero que veas, ¿vale? Y que vas a ver, además, lo vas a ver y vas a dejar correr el maravilloso anuncio. Bueno, a veces no saltan, ¿eh? Pues yo pongo, pero es que a veces YouTube, por alguna razón, no me deja... Bueno, que da igual. Por aquí un vídeo anterior. Y vamos a por ello, venga, vamos a ir desvelando el top 15 de los jugadores calidad-precio de menos a más, de peor a mejor, al lío. Bueno, pues en el top 15 arrancamos con mi queridísimo Azpilicueta. No sale del top, pero se queda al límite, la verdad. El bueno de Azpi sí que es verdad que me sigue acompañando, pero es cierto, pues que, bueno, lo estamos utilizando menos. Suele ser suplente, estamos hablando de primera edición, cuando juega a veces algún... Como la de fútbol open y demás. Pero ahí está, ¿eh? Estar está. Lo de siempre de Azpi. Lo de siempre de Azpi-Pilicueta, espérate tú. Polivalencia, completo... Yo creo que es un jugador muy interesante. Eso sí, baja posiciones. Vamos con el número 14, por cierto, que Azpi baja dos posiciones, ni más ni menos. Estaba el décimo tercero, hasta el décimo quinto. Vamos con el número 14, que se mantiene. Nosotros que Lukumi, otro defensa, en este caso central. Aquí es lo más destacable, sin duda, es el precio y esas habilidades defensivas que tiene. Lo de Lukumi, de verdad, es una cosa de locos. Os recomiendo que le echéis un vistazo, que por 13k, ver las habilidades defensivas que puede tener, que son casi perfectas. Y además, acompañadas de unas buenas stats, yo creo que es un jugador que hay que, por lo menos, mirar y hay que probar alguna vez. Vamos con el puesto número 13. Otra bajada. Aquí hay mucha bajada, insisto, ¿eh? Zakaria ha revolucionado un poco el top. Puesto número 13 para Mertens, que también protagoniza bajada más fuerte. Dos puestos menos para él. Es un jugador, pues que claro, el hecho de que tengas en la manga a mí me ha provocado, aunque estoy jugando con él últimamente, por cierto, en cuenta secundaria, en primera división también. Pero claro, ya partes desde el banquillo, ¿no? Da esa sensación como que tienes que ponerlo desde el banquillo. Y quizá eso me ha hecho pensar un poco que es mejor que retroceda en el top. Aún así, de momento no lo sacamos del top. 51K y es un delantero completo, tíos. Como yo definiría a Mertens, completo y eso, muy manejable también. Puesto número 12, este me duele, lo digo, reconozco que me duele ponerlo aquí, pero no le he encontrado una posición mejor. Ha estado en mejores posiciones Julián Álvarez. Si no me equivoco, en alguna ocasión rozó el top 10, creo. Mantiene posición, es Julián Álvarez, como hemos dicho antes, pero sí que me duele un poco poner a Julián aquí. Porque lo uso mucho, la verdad que lo uso mucho y me rinde muy bien, pero es cierto que, claro, lo que tiene por delante para mí, en calidad-precios, precisamente, se queda por detrás. Ojo que nos acercamos al top 10. Puesto número 11, encontramos a mi queridísimo Jefferson Soteldo. Un jugador, este jugador, por menos de 10K que tiene disparo con rosca, centro con rosca, es decir, tiro controlado, tiro tres dedos, croqueta y queso, que valga menos de 10K. Va siendo muy manejable en el campo. No puedo sacarlo del top, ni mucho menos. Últimamente lo estoy utilizando menos, pero es que no, no. Del top no puedo sacarlo. Eso sí se queda fuera del top 10. De hecho, baja un puesto. Y empezamos con lo gordito. Vamos con lo gordo. Esto ya es top 10. Esto ya es más serio. Y arrancamos con Camara. Camara, un jugador que sí, últimamente estamos usando menos, pero es una de esas joyitas ocultas, como digo siempre. Buenas apps de pase, buenas apps defensivas. Tiene hasta croqueta, ¿vale? Es box to box, 12K. Es un jugador que no os podéis perder, echarle un vistazo y probarlo. Eso sí, baja tres puestos. En el top pasado estaba el séptimo. Vamos con otra bajada, ¿vale? De momento no ha habido ninguna subida. Vamos con otra bajada. Es otro de los que me duele también, porque precisamente ahora también los hemos vuelto a usar, pero cuesta también ponerlo por delante de lo que tiene delante, ¿no? Y nosotros no hablamos de otro que de Torreira, que es un jugador muy completo. Habilidades de pase, habilidades defensivas, stats defensivas, 22K, muy manejable en el centro del campo. Tiene cosas malas, por supuesto, ¿eh? Eso está en el análisis del jugador, que lo tenéis en mi canal. Pero es un jugador muy interesante igualmente, Torreira, ¿eh? De verdad. Yo os recomiendo que lo probéis. Eso sí, lo que tiene delante, pues ha provocado que Torreira, en este caso, retroceda a una posición. Se coloque en el número 9. Y tenga por delante, por cierto, a otra bajada, además otra de las bajadas más importantes de la lista, con la de Azpiricueta, la de Camará, pues Guerreiro, que está al top 8, baja dos posiciones. Con Guerreiro lo de siempre. Muchas veces me pregunto por qué lo pongo tan adelante. De hecho, estaba en top 6. La respuesta sencilla es usarlo, tíos. O sea, Guerreiro, cuando lo probéis, vais a ver que es un lateral izquierdo que se mueve como nadie, que tiene ese toquecito justo antes de que se la vayan a quitar. Es muy polivalente también, por supuesto. Es, obviamente, eminentemente atacante. Los 76k no ayudan, por supuesto, tampoco. Pero me cuesta sacarlo del top 10 de momento. Y eso que en el último tiempo no lo estoy avisando tanto como antes. Puesto número 7 y primera subida del top. En el 7. Subida, además, de las gordas. De hecho, es la subida más grande que vais a ver. Es la de Pereira, que sube dos posiciones. Se sitúa en el puesto 7, está al 9. Y lo que me pasa con Pereira, que además lo estoy usando mucho ahora, es que el que tenga esos dos stats de 90 por encima, tanto de velocidad como de aceleración, hacen que a la hora de recuperar balones y de verse sobrepasado, es muy fácil que recupere balones y es muy fácil y es muy difícil que los superen. Eso ayuda muchísimo. Aparte que tiene buenas habilidades defensivas para lateral, por supuesto, siempre hablamos para lateral. Y además, ese plus de que es constante. Así que Pereira, por el precio que tiene, que son apenas 30k, un poquito más de 30k, es súper, súper, súper interesante y por eso está top 7. Yo no sé si para vosotros ha sido una sorpresa, pero es la subida más gorda, yo os lo digo. Puesto número 6, sí, efectivamente chicos, entrada directa de Zakaria al puesto número 6, el MCD que hemos analizado el otro día, el último análisis que hemos hecho, directo al 6. Fijaos, al principio cuando hice el top, digo, top 10, top 10 para Zakaria, es decir, puesto número 10, pero es que no puedo ponerlo más atrás, tíos, es un jugador que utilizo diariamente, que es titular en mi equipo y que sí, tiene sus defectos, como os he hablado, insisto, en el análisis, pero es que tiene muchas cosas buenas. Apps de pase, es constante, apps defensivas, pierna mala, es alto, no es lento, tiene cierta velocidad y el precio está muy ajustado, directo al 6, tíos, es una entrada, yo creo, la entrada más fuerte que hemos hecho en este top y se sitúa casi casi en top 5. Y en el top 5, esto es lo top de lo top de momento, para mí, por supuesto, calidad-precio, ¿vale? Jugadores que vamos descubriendo poquito a poco, gracias a vosotros también muchas veces que me recomendáis, encontramos a Deme, una de esas joyitas que he descubierto hace bastante tiempo, se mantiene en el top 5, repite lo de siempre, que este tío cueste 15k, es una cosa digna de ver, que le faltan cosas, como a todos, si no, sería vía ira, ¿vale? Si fuese rápido, tuviese contacto físico y si también fuese alto, pues sería vía ira, ¿vale? Y no costaría 15k, sería una leyenda, pero todo lo demás es brutal de me, probadlo de verdad, chicos, probadlo. Vamos con los 4 primeros. En el puesto número 4, vuelve a repetir Eberechi F, jugador que cada vez está muchachando menos, pero es un jugador también que cuesta, me cuesta mucho bajarlo, tíos, porque lo he usado mucho y porque tiene cosas muy interesantes, por más que a mí a lo mejor no se me den bien, ¿no? Como son, por ejemplo, las habilidades de regate, ¿vale? Las stats de regate también. Es un jugador que yo no soy un jugador hábil, pero no puedo evitar el saber que eso es un plus enorme para este tipo de jugadores por el precio que tiene, que son 20k, que ya sabéis que hace tiempo subió 2k, 2k, costaba 18, no cuesta 20, o sea, nada, y no puedo, de momento no puedo bajarlo, tíos, no ha habido tanto jugador como que yo diga, vale, este es mejor que Eze, o puede ser mejor que Eze si alguien lo utiliza bien, así que, top 4 para él. Y vamos que ya con el top 3, bueno, ya os advierto de que hay cambios en el top 3. Puesto número 3, bajada de una posición para Brahim Díaz, uno de mis ojitos derechos, que últimamente estamos usando menos también, jugador interesantísimo, media punta, para mí, creador de juego, bien de habilidad de regate, el uso de pierna mala va muy bien, el rendimiento en el campo, ese toquecito corto, esa arrancada corta, ese muy muy bien, y muy buenas stats de ataque, precio ajustadísimo, tirando a, no a ganga, pero casi. Bueno, sí, prácticamente podríamos decir que es una ganga, es un jugador por 29k, que si costase el doble yo creo que a nadie le molestaría, fijaos lo que os digo. En el puesto número 2 encontramos a otra de las subidas de este top, es otro que mi queridísimo Bardiol, otro que estamos utilizando a full, incluso en dos cuentas diferentes, es un central para tener muy en cuenta, muy baratito, 43k, y cuidado porque, además, acompaña de que nos lento es constante, un jugador muy 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 interesante por 43k, y lo tenemos en top 2, superando a Brain, por primera vez Bardiol entra en el top 2, y vamos con el top 1, sí señores, esto no cambia, vuelve a ser mi amadísimo y queridísimo Barrios, con el que estamos contando otra vez, volviendo a usar en otra cuenta todavía, en esta cuenta ni siquiera lo tengo a tope subido, como si lo tenía en la principal, y la verdad que es que, es que no puedo, tíos, no puedo quitar a Barrios del top 1, es una cosa que es ver las stats, ver las habilidades, es polivalente, es constante, cuando lo usas en el campo rinde muy bien, de verdad que es que no sube de precio, es muy 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 difícil, de momento no he encontrado a ese jugador que digas, a ver, va a destronar a Barrios, de momento, yo por lo menos, no lo he encontrado. Bueno, no sé si os han sorprendido las posiciones, vuelvo a repetir Barrios, eso sí, subida más fuerte para Pereira, muchísimas bajadas con la entrada de Zacaria, Azpilicueta al borde de salir del top, no sé si os ha sorprendido, no sé qué os ha parecido, y además recordad, como siempre, los tres jugadores que se han quedado fuera, que no los desveló antes, pues para que no sepáis cómo va a ser un poco el top, ni quién puede estar primero, y se han quedado fuera Renato Sánchez, Banser y Molina, que estaba en el top, en el último que hicimos, pues de este lo sacamos, aunque es un jugador que utilizo, pero sí es cierto que Molina, pues, a ver, Molina está muy al límite, yo estoy casi seguro de que va a volver al top, estoy prácticamente seguro de que va a volver al top. Bueno chicos, como siempre, lo que he dicho antes, esto también es entretenimiento, por supuesto, quiero que se vea desde Prisma, por aquí nombres para buscar, para seguir analizando en nuestra serie de jugadores calidad-precio, y por supuesto también vuestras opiniones, de yo hubiese puesto a este, a mí me parece mejor este, utilizo mucho más a este, cosas a mejorar, lo que queráis en los comentarios, os podéis suscribir al canal, que ayuda mucho cada vez, afortunadísimamente cada vez somos más, es totalmente gratis, y lo de siempre, en Twitch aquí, un follow en Twitch se agradece muchísimo, rozandito, rozandito los 3.000 ahora sí, estamos muy cerquita de los 3.000 en Twitch, que me hace muchísima ilusión, es gratis siempre, todo lo que yo propongo aquí es gratis, y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.